¡Suscríbete! Málaga. Cuéntame, ¿quién eres y qué haces aquí? Pues de fiesta. Soy una diva en potencia. ¿No te has enterado de que hay un virus en Málaga suelto? Yo soy el virus. La quinta persona en Málaga que nos dice que es el virus. ¿Qué daños y efectos haces? Vuelvo loca a la gente. ¡Pablo, Pablo, no te veo! ¡Pablo, Pablo! ¡Pablo, Pablo! ¡Grábalo todo por tu puta madre! Téndelo de ustedes de que hay una infección. Hay una infección aquí en Málaga, súper chunga de un virus o algo así. La gonorrea sífilis, da igual, está todo. Contadme, ¿os habéis infectado? No, porque creo que la infección está en ciertas personas. ¿Quiénes? Señala, señala, que aquí no tenemos maldad. Por allí hay gente como la gripea. No, lo siguiente. ¡Venga, venga! ¡Woooh! 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 Me sacas las zetas, ¿verdad, Pablo? A ver, estamos aquí… ¡Ahí! Porque en mi día es concha, verás que puedo unirte, Pablo, así que sácame bien. Estamos aquí con una persona que no conozco. ¿Quién eres? Dexter. Eh, dime, ¿te has enterado del protocolo NBQ que ha activado la policía y el ayuntamiento y todo el mundo? Sí. Pero no lio para nada, está lleno de gente igual, hace un botellón. ¡Qué chunga es la gente! ¿Sabes? Yo fui mis pelos bonitos en el 84. ¿Qué? Hombre, compité con mis cáceres, con Sofía Mazzagatos, con Males Mogó, con esa, la andaluza, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Raquel Revuelta. ¡Ella era! ¿Y Ganeño? Ganeño, ¿por qué? Por sencilla, por sincera. Eso te reconoce. Este adiós no maquillas un hasta luego, este nunca. Como el maestro Sabina. No es cuando uno jala, estas cenizas no juegan con fuego. Usted es ciego, no mira para atrás. Cuéntame, ¿cómo os ha entrado el demonio en todo el coño? ¡Hostia, qué bueno! Y esto ha sido toda la situación de lo que hemos encontrado esta noche de Halloween en Málaga. La gente nos ha enterado del protocolo NBQ. Saludad, aprovechad vuestro momento de gloria de YouTube. Bueno, la gente se va a despedir. Decid alguna frase, Europa. Agradecida, emocionada, solamente puedo decir, gracias por venir. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pablo Rodrato por tu puta madre! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no!